Mira la compadre, ella es la que me embrujó con su belleza Parecía una buena mujer, pero es farsante y coqueta Mira la compadre, ella es la que me embrujó con su belleza Parecía una buena mujer, pero es farsante y coqueta Con jicamito, con jicamito Se le ve, compadre, se le ve lo poquete Se le ve, compadre, se le ve lo sabroso Se le ve, compadre, se le ve lo farsante Se le ve, compadre, se le ve lo picante Ven, el sabor del maestro Vicky Vinales Ustedes, ustedes Música Se le ve, compadre, se le ve lo sabroso Se le ve, compadre, se le ve lo sabroso Se le ve, compadre, se le ve lo picante Se le ve, compadre, se le ve lo musiquera Se le ve, compadre, se le ve lo coqueta Se le ve, compadre, se le ve lo candente Porque no puedo vivir sin ella Me mata, me mata, me mata yo, hombre Porque si la quiero yo tanto No puedo vivir sin ella Me mata, me mata Se le ve, compadre, se le ve lo ad Allá por California me di con chaparrito Que existe un nuevo baile y se llama el quebradito Se baila con pareja y es algo cansadito Aunque con este ritmo se baila más bonito Dicen que los de Bronco ya bailan quebradito Que los hermanos Mier ya bailan quebradito Los varón de Apodaca ya bailan quebradito La raza del impacto ya bailan quebradito Y que Ramón Ayala ya bailan quebradito Y que los invasores ya bailan quebradito Los cuates de la sombra ya bailan quebradito Los tigres del norte ya bailan quebradito Tíralo Ahí va pa' abajo, que va pa' abajo, Kike Allá por California me dijo Margarito Existe un nuevo baile y se llama el quebradito Se baila con pareja y es algo cansadito Aunque con este ritmo se baila más bonito Y que en Guadalajara ya bailan quebradito Por allá por Sonora ya bailan quebradito También por California ya bailan quebradito Por allá por Chicago ya bailan quebradito También en Sinaloa ya bailan quebradito Y ahora toda la raza ya bailan quebradito Los bukis y los llorís ya bailan quebradito Y también los humildes ya bailan quebradito Ay que pa' ahí que parece pipi pala Mira Kike, mira Ay que pa' ahí quebradito Dejenla que baile Ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Dejenla que baile Ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Dejenla que baile Dice su mamá que la niña siempre fue sencilla Lo lógico es que quiera bailar Dejenla que baile Dejenla que baile Dejenla que baile Dejenla que baile Ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Dejenla que baile Dice su mamá que la niña siempre fue sencilla Dice su mamá que la niña siempre fue sencilla Dice su mamá que la niña siempre fue sencilla Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce ¡Quince! Su hermano dice que la huerca siempre fue caprichosa y terca Que le cortaba las llamadas y que lo agarraba a pedradas Dejenla que baile Ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Dejenla que baile Ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Es que anda bien contento porque anda bailando Dejenla que baile Ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Cual reptil ponzoñoso tu cuerpo se desliza Y tiene en tus caricias el frío del terror Y es tu mirar tan triste que a veces causa pena Igual que el de la hiena que encuba una traición A veces me pregunto en que estaba pensando El día que mis ojos se fijaron en ti No me perdono nunca el haberte mirado Del mal que me has causado Solo culpable estoy Quien sabe en que momento el gran creador te hizo Quien sabe que pensaba al darte corazón Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana Si tu naciste mala la culpa no es de Dios Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana Si tu naciste mala la culpa no es de Dios Engaña tu figura por ser tan diminuta Tu cara es la trampera donde tu corazón Oculta sus maldades con toda simpatía Pero tu alma es fría no tiene corazón O al un pequeño frasco de extracto que perfuma Tiene con tu estatura una similitud Pero también recuerda que un frasco en miniatura Traemos tal veneno así como eres tú Quien sabe en que momento el gran creador te hizo Quien sabe en que pensaba al darte corazón Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana Si tu naciste mala la culpa no es de Dios Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana Si tu naciste mala la culpa no es de Dios Y esta es la historia de la que no llegó a dormir Y a las ocho de la noche para el baile se fue sola Y a las seis de la mañana no se le veía llegar Y el papá muy enojado ya se acuesta en la pistola Y parece que trae ganas de salir a reclamar Que la busquen con la abuela La buscamos si no ha ido Que la busquen con su tía Ya llamamos si no está Llamen a la policía Ay que escándalo Dios mío Empecemos a buscarla por allá y por más allá Y a las ocho de la noche para el baile se fue sola Y a las seis de la mañana no se le veía llegar Y el papá muy enojado ya se acuesta en la pistola Y parece que trae ganas de salir a reclamar Que la busquen con el novio Desde ayer que no la miran Vayan pues con sus amigas No la miran desde ayer El papá salió a la calle Puede hacer una locura Le robaron a su niña Yo mejor ni quiero ver Mírala, Kikito Mírala, ya no se ve igual Como que no es la misma ¡Ey! Hay criaturas donde andabas En mi cuarto bien dormida Que no andabas en el baile Decidí mejor no ir Pero yo te vi arreglada Medio gripe y calentura Y por qué no me avisaste Porque me acosté a dormir Y a tu padre fue a buscarte En mi cuarto no he salido Tu papá no lo sabía Pobrecito de papá Él pensó que se había sido Que le avisen que no es cierto No sabemos dónde ha ido Sabrá Dios dónde andará Que lo busquen con la abuela Que lo busquen con la tía La llamamos si no está Llamen a la policía Ay qué escándalo Dios mío Empecemos a buscarlo Por allá y por más allá Ahí va Quique Ahí va Quique Trae pistola Quique Mira Quique 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 la va a matar Óyeme yo te juro por Dios que te quiero Mírame Mírame que mis ojos te dicen que muero Siénteme 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 que temblando tirito de frío Porque fue tu cariño de frío por mi amor Que me quieres dejar Por todos los santos te juro que es puro este amor que te siento Que se nuble mi cielo que se hunda mi suelo si acaso te miento Que se secan mis ojos llorando, en mis noches las paso penando Que se acaba mi vida, si me quieres dejar Por toditos los santos te juro que es puro este amor que te siento Que se nuble mi cielo, que se hunda mi suelo si acaso te miento Dame un poco de amor y consuelo, no te pido la gloria del cielo Yo te puse en las manos mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi amor Y me quieres dejar Bésame y verás lo que tiene mi boca Pégame, pero ablanda tu pecho de roca Mátame y sepúltame luego Pero escucha mi ruego, no te puedes marchar Por toditos los santos te juro que es puro este amor que te siento Que se nuble mi cielo, que se hunda mi suelo si acaso te miento Dame un poco de amor y consuelo, no te pido la gloria del cielo Yo te puse en las manos mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi amor Y me quieres dejar Yo Aún siento tu presencia en mi No 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 puedo creer que te perdí Yo Siento tus manos en mi Siento que estás junto a mí, que no te has ido Sé Sé Que mi destino eres tú ¿Qué más me da vivir sin tu amor? Sin ti Yo no quiero vivir Te necesito, me haces falta para ser feliz Sin ti Yo no quiero vivir No es que no quieras, que no puedo estar sin ti En donde estés En donde estés, con quien estés No se te olvide que hay un hombre que te ama Y que por ti, siente morir Quiere que entiendas que no puede estar sin ti Sé Sé Que mi destino eres tú ¿Qué más me da vivir sin tu amor? Sin ti Yo no quiero vivir No es que no quieras, que no puedo estar sin ti En donde estés, con quien estés No se te olvide que hay un hombre que te ama Y que por ti, siente morir Quiere que entiendas que no puede estar sin ti En donde estés, con quien estés No se te olvide que hay un hombre que te ama Y que por ti, siente morir Quiere que entiendas que no puede estar sin ti Esta es la historia de mi novia Con la que yo me pensé casar La muchacha pobre de la historia La novia buena que me supo amar Flor era su nombre y me quedía Su primer amor yo le enseñé Éramos felices Por una niña rica Por una niña rica yo la abandoné Flor, mi bella flor Soy el más tonto de los hombres Yo no merezco ni tu nombre Yo no merezco tu perdón Flor, mi bella flor Esa mujer fue una aventura Tú eras mi amor, mi novia pura Mi querida flor Una mañana está a mi puerta Su madre me vino a decir Que su hija Flor estaba muerta Y este recado me dejó al partir Eres lo único que tengo ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Guárdame siempre en tu recuerdo Flor, nunca en la vida nos veremos más Flor, mi bella flor Soy el más tonto de los hombres Yo no merezco ni tu nombre Yo no merezco tu perdón Flor, mi bella flor Esa mujer fue una aventura Tú eras mi amor, mi novia pura Mi querida flor Tú eras mi amor, mi novia pura Y el más tonto de los hombres Chul, chul, chul Me veo triste por la casa Y a punto de partir María Dices que te soy infiel y que te vas Y nunca volverás María Endulzame el café María Ha llegado tu mañana No me importa si te vas por mí Puedes partir cuando te dé la gana Que viene el tiempo pasa y pasa Durmiendo con otras mujeres Pero el tiempo me dejó sin corazón Y hablando solo por la casa Endulzame el café María Y cuéntame si aún me amas Si supieras cuánto extraño tu calor Tu amor y tu café María No puedo dormir María María, María, María María, María, María Vuelve a darme cada día Todo lo que solamente puede darme Alguien como tú María María, María, María María, María, María No puedo dormir María María, María, María María, 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 María Ayer me dijeron loco y me sentí muy ofendido Que ya no daba de sí Y que era un caso perdido Que ya no daba de sí Y que era un caso perdido Ayer me dijeron loco que es así como me miro Pero están equivocados Mejor nunca me he sentido Pero están equivocados Mejor nunca me he sentido Si estar loco es Acostarme por las noches pensando en ti Si estar loco es Despertar por las mañanas pensando en ti Si estar loco es A todas horas del día pensar en ti Entonces sí, me considero loco Pero soy un loco Enamorado de ti Si estar loco es Acostarme por las noches pensando en ti Si estar loco es Despertar por las mañanas pensando en ti Si estar loco es A todas horas del día pensar en ti Entonces sí, me considero loco Pero soy un loco Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Mejor sus muñecas en algún rincón Se quitó Se quitó las trenzas y olvidó el listón Y puso en ti Y puso en su negro pelo Un hermoso clavel Y alegre Y alegre empezó su vuelo Cual avioncito de papel Fíjate mi amor Por donde vas Ese fue el clamor De sus papás Fíjate mi amor Por donde vas Ese fue el clamor De sus papás Y aquel avioncito empezó a volar Volando hasta el cielo pensaba llegar Y en vez de llegar al cielo Por el suelo Rodó Rodó Nadie dirigió su vuelo Y por eso cayó Y por eso cayó Fíjate mi amor Por donde vas Ese fue el clamor De sus papás Fíjate mi amor Por donde vas Ese fue el clamor De sus papás Y aquel avioncito empezó a volar Volando hasta el cielo pensaba llegar Y en vez de llegar al cielo Y en vez de llegar al cielo Por el suelo Rodó Rodó Nadie dirigió su vuelo Y por eso cayó Fíjate mi amor Por donde vas Ese fue el clamor De sus papás Fíjate mi amor Por donde vas Ese fue el clamor De sus papás Dejó sus muñecas en algún rincón Se quitó las trenzas Y olvidó el listón Amor mío Quiero pedirte perdón Por todo lo que te dije ayer Son cosas que te dije sin sentir Y sin pensar Cariño mío Hay veces que me pongo Hay veces que me pongo como ayer Que digo cosas sin pensar Y sin saber que te lastiman Y sin saber que te lastiman Y te llegan a ofender Cariño mío Hay veces que me siento como ayer No sé No sé si tú lo puedes entender Yo lo lamento Yo lo lamento Pues lo dije sin querer Yo te prometo Yo te prometo que de hoy en adelante Voy a tratar de no volver A lastimarte Quiero que olvides todo lo que sin pensar Te dije ayer Te dije ayer Yo te prometo que no vuelve a suceder Cariño mío Tú tienes Tú tienes las virtudes más hermosas No sé de dónde saco yo esas cosas Y te suplico que me trates de entender Yo te prometo que de hoy en adelante Voy a tratar de no volver a lastimarte Quiero que olvides todo lo que sin pensar Te dije ayer Yo te prometo que no vuelve a suceder Yo te prometo que de hoy en adelante Voy a tratar de no volver a lastimarte Quiero que olvides Bendita sea la Virgen Que le dio luz a la vida esa linda morenita Que es la dueña de mi amor Que le puso en esos ojos dos luceritos del cielo Que son como dos gotitas que bendijo mi Señor Le llenó de amor todo el corazón Y le dio de tercios pelo la voz Y la puso en mi camino como bendición de Dios Olé Olé Por la Virgen Morena Olé Por la mujer tan buena Olé Por la linda Morena Olé Por la mujer tan buena Olé Olé Por todos sus encantos Que mi Dios le dio tantos Que toda la vida le agradeceré Que mi Dios le dio tantos Que toda la vida le agradeceré Y la familia tan buena De Cede Lol Y la mujer tan buena Y a la zona Y a la isla Para toda la raza Olé Por laön vote Por todos sus encantos Que mi Dios le dio tantos que toda la vida le agradeceré Que mi Dios le dio tantos que toda la vida le agradeceré Por él, por la Virgen Morena Por él, por la mujer tan buena Por él, por la linda Morena Olé, por la mujer tan buena Olé, por todos sus encantos Que mi Dios le dio tantos que toda la vida le agradeceré Que mi Dios le dio tantos que toda la vida le agradeceré En una tribu tiqui situada y en el Congo El jefe tiqui tiqui a un oso se comió En una tribu tiqui situada y en el Congo El jefe tiqui tiqui a un oso se comió Fuimos una excursión los chicos de la banda Pero también a ellos el jefe atrapó Después nos maniataron y echaron al perol Pero si no corremos nos hacen chicharrón Tengan cuidadito con el jefe tiqui tiqui Si atrapa alguno se lo puede comer Tengan cuidadito con el jefe tiqui tiqui Le gusta el hombre y le gusta la mujer Tengan cuidadito con el jefe tiqui tiqui Si atrapa alguno se lo puede comer Tengan cuidadito con el jefe tiqui tiqui Le gusta el hombre y le gusta la mujer Acaba de llegar el jefe Tiki Tiki Del África se vino y preguntó por mí Acaba de llegar el jefe Tiki Tiki Del África se vino Y preguntó por mí Anoche agarró a Toño y a Cuca Los feo en su perol Con plátano y azúcar A Pepe y a Mari también los atrapó Y al pelón pelacas mi peluca le dejó Tengan cuidadito con el jefe Tiki Tiki Si atrapa alguno se lo puede comer Tengan cuidadito con el jefe Tiki Tiki Le gusta el hombre y le gusta la mujer Tengan cuidadito con el jefe Tiki Tiki Si atrapa alguno se lo puede comer Tengan cuidadito con el jefe Tiki Tiki Le gusta el hombre y le gusta la mujer ¡Ay! 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 Este Tiki 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 viene corriendo sobre ti ¡Córrele Tiki Tiki La escuela aquí abajo de Sanacola Yo aquí que te lo entretengo ¡Córrele Tiki 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 Solamente para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor que me concedas un minuto tu atención Y que sepas que me siento abandonado cuando no vienes Cuando no vienes Amor, hace ya tiempo no me dices que me amas Y a ti esos detalles jamás se te pasaban Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento hasta en la piel No temas que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad Las que me inspiran esas cosas a pensar Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento hasta en la piel No temas que yo jamás te dejaría No temas que yo jamás te dejaría No temas que yo jamás te dejaría Yo tuve todo tu querer Y hoy amor tú ya lo ves Que me he quedado yo sin nada En un momento todo lo perdí Porque dejé que te marcharas Me lo pregunto y solo sé Decirte que me equivoqué Aunque ya no remedio nada Se está muriendo un corazón Se está muriendo un corazón Lo está matando la tristeza Sé que no tienes salvación Al menos que por compasión Es que conmigo tú regreses Se está muriendo un corazón Lo está matando la tristeza Quise jugar a no sé qué Y el juego que yo comencé Me está doliendo más que a ti En un momento todo lo perdí Porque dejé que te dejaría Porque dejé que te marcharas Me lo pregunto y solo sé Decirte que me equivoqué Aunque ya no remedio nada Se está muriendo un corazón Lo está matando la tristeza Sé que no tienes salvación Al menos que por compasión Es que conmigo tú regreses Se está muriendo un corazón Lo está matando la tristeza Quise jugar a no sé qué Y el juego que yo comencé Me está doliendo más que a ti Lo está matando la tristeza 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 Ya la mesa está servida Como siempre solamente faltas Hace falta la alegría Como cada día cuando estabas tú Todos los que te queremos Aquí estamos juntos Como cuando estabas tú Tu lugar y tus cubiertos Hoy están desiertos Porque faltas tú En donde estés Como te echamos de menos Todos juntos no podemos Alegrar un poco nuestro corazón En donde estés En donde estés Sabes que aquí te queremos Que cada día que pasamos sin ti Cuánto te echamos de menos En donde estés Como te echamos de menos Como te echamos de menos Como te echamos de menos Todos juntos no podemos Alegrar un poco nuestro corazón En donde estés En donde estés Sabes que aquí te queremos Que cada día que pasamos sin ti Que cada día que pasamos sin ti Cuánto te echamos de menos Que cada día que pasamos sin ti ¡Ay! Cuando empecé con María La diferencia Cuando la invitaba alegre a ir a pasear Se nos pasaban las horas Disfrutando nuestras cosas Contagiando a todo el mundo De amor y felicidad Contagiando a todo el mundo De amor y felicidad Pero el hombre Pero el hombre nunca sabe Bien su destino De repente Mi María empezó a cambiar Al pedirle Al pedirle explicaciones Del porqué de sus acciones Me dijo Me dijo que me dejaba Porque ella se iba a casar Me dijo que me dejaba Porque ella se iba a casar María está esperando María está esperando un hijo María nunca volverá Sin ella yo no soy nada Sin ella yo no soy nada María está esperando un hijo María nunca volverá Por eso canto sentado No tengo fuerzas para nada Virgen de la Macarena Regresármela pa' acá Sin mi María no soy nada Sin ella yo no soy nada Virgen de la Macarena Regresármela pa' acá Sin mi María no soy nada Sin ella yo no soy nada María está esperando un hijo María nunca volverá María nunca volverá Sin ella yo no soy nada Sin ella yo no soy nada María está esperando un hijo María nunca volverá Por eso canto sentado No tengo fuerzas para nada Virgen de la Macarena Regresármela pa' acá Sin mi María no soy nada Sin ella yo no soy nada Virgen de la Macarena Regresármela pa' acá Sin mi María no soy nada Sin ella yo no soy nada ¡Ey! Así como lo dejaste Te está esperando tu nido Nada, nada se ha movido Tu calor está fundido En las ramas tan bonitas Que dejaste al partir Tengo los cinco sentidos Alterados por el llanto Alterados por el llanto Pues yo que te quiero tanto corazón Pido un último favor Si algún día quieres volver Yo te señalo el camino Quizás, quizás, quizás Te perdone Tal vez ese es mi destino Y si me miras llorar O si es que río como un loco Quizás, quizás falte poco Para no saber de mí Para no saber de mí Para no saber de mí Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Te perdone Tal vez ese es mi destino Tal vez ese es mi destino Para no saber de mí Para no saber de mí Quizás, quizás, quizás Que así sería mejor Pediste que escuchara Solo tu explicación Diciendo que lo nuestro Ya no era aquel amor Que era solo rutina Que la pasión que había El tiempo la arrastró Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber cómo pude hacerlo Te dije adiós Música Junté todas mis fuerzas Traté de no llorar Traté de no llorar Y que te comprendía Sabiendo que mentías Y te dejé marchar Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber cómo pude hacerlo Te dije adiós Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Pensé morir Con una lágrima en la garganta Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber cómo pude hacerlo Te dije adiós Con una lágrima en la garganta Con una lágrima en la garganta Tiene la vida Tiene la vida Deja las penas Hoy es tu día Te cae, te cae, te cae muy bien Mover la colita con este bebé Te cae, te cae, te cae mejor Una copita de ron con limón Te cae, te cae, te cae muy bien Mover la colita con este bebé Te cae, te cae, te cae mejor Una copita de ron con limón Porque es día de fiesta hoy O no Ah, bueno Ritmo de fiesta Tiene la vida Tiene la vida Sigue la orquesta Con las palmitas Te cae, te cae, te cae muy bien Mover la colita con este bebé Únete al baile, mueve los pies Porque te cae y te vuelve a caer Te cae, te cae, te cae muy bien Mover la colita con este bebé Únete al baile, mueve los pies Porque te cae y te vuelve a caer Ahora si vamos a ponerle ganas Todo mundo con las manos Venga Te cae, te cae, te cae muy bien Mover la colita con este bebé Te cae, te cae, te cae mejor Una copita de ron con limón Te cae, te cae, te cae muy bien Mover la colita con este bebé Únete al baile, mueve los pies Porque te cae y te vuelve a caer Soy yo, mi amor Soy yo, mi amor Y te llamo otra vez Para decirte Que no voy a caer Que no voy a caer Que no voy a ir a tu casa Igual que ayer Y te pido por favor Que me disculpes Yo sé, mi amor Yo sé, mi amor Que te dejo a veces Mucho tiempo sola Pero extraño tu presencia Que te voy a caer Porque quiero estar contigo Obroway Igual que, me看看 Porque te amo igual O mucho más que tú Pero tan pronto como pueda iré a buscarte Sabrás que tengo muchas cosas que contarte Quiero un instante, quiero poder entregarte Todo el amor que estoy guardando para ti Sabes mi amor, no te apartas de mi mente ni un momento Te amo tanto, no puedes imaginar Lo que sufro si me tengo que esperar Unas horas para poderte abrazar Pero tan pronto como pueda iré a buscarte Sabrás que tengo muchas cosas que contarte Y en un instante quiero poder entregarte Todo el amor que estoy guardando para ti Pero tan pronto como pueda iré a buscarte Sabrás que tengo muchas cosas que contarte Y en un instante quiero poder entregarte Todo el amor que estoy guardando para ti ¡Suscríbete! 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 Aquel amor que fue la razón de mi vida A quien siempre le di todo sin medida Aquel amor se fue dejándome una herida en el alma Desde que se marchó yo no he podido encontrarla Un minuto de silencio Por aquel amor que un día Fue la luz de mi alegría Lo más grande de mi vida Un minuto de silencio Por aquel amor que un día Se entregó sin condiciones Y le pagué con traiciones Estoy muy arrepentido Y ahora ya no sé qué hacer Aquel que fue mi querer No quiere nada conmigo Aquel que fue mi querer No quiere nada conmigo Un minuto de silencio Un minuto de silencio Por aquel amor que un día Fue la luz de mi alegría Lo más grande de mi vida Un minuto de silencio Por aquel amor que un día Se entregó sin condiciones Y le pagué con traiciones Estoy muy arrepentido Y ahora ya no sé qué hacer Aquel que fue mi querer No quiere nada conmigo Aquel que fue mi querer No quiere nada conmigo 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 Creída, tú siempre estás luciéndote y fingiendo tu inocencia Con tu cara de muñeca y ese cuerpo tan esbelto Pero llevando por dentro la traición y la maldad Creída, tú luces como Santa Magdalena Pero escondes tus pecados, eres una vil bandida Peligrosa, explotadora, más mala que un huracán Me conquistaste por un error, fui equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada, tú me cegaste con tu jugada Me conquistaste por un error, fui equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada, tú me cegaste con tu jugada Embaucadora, engreída, pecadora, peligrosa, explotadora, hipócrita, traicionera Tú me haces cantar así Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Ahí está Con lo que es muy bonita y que me quería mucho Ya me dijo, las bonitas no son fieles Hay unas que sí Me conquistaste por un error, fui equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada, tú me cegaste con tu jugada Embaucadora, engreída, pecadora, peligrosa, explotadora, hipócrita, traicionera Tú me haces cantar así Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Si hubiera un campeonato, un mundial de chismes Yo sé de unas chismosas, que son invencibles Mi suerte es favorita, a primer lugar Pero no hay que olvidar a tu tía, mi prima y a Doña Flor Tu comadre y la abeja de Nicanor Y la del noticiero en televisión Y a la esposa de España, la de la revista Capacernal La que escribe en el diario Dominical Y al que sale en el radio del locutor A mí soy vecinita, que a mí no me gusta decir mentiras Pero que si soy comunicativa, por eso le cuento lo que quería Fíjese comadrita, que el bruto de Andrés El que vive en el diez, ya le pego otra vez a tu vieja Que sale con el del tres, que además es en diez Arrasa Por eso es que yo digo, que para el recorte Nuestras son las medallas, de oro, plata y bronce Mi suerte es favorita, al primer lugar Pero no hay que olvidar a tu tía, mi prima y a Doña Flor Tu comadre y la abeja de Nicanor Y la del noticiero en televisión Y a la esposa de España, la de la revista Capacernal La que escribe en el diario Dominical Y al que sale en el radio del locutor No lo vaya a decir, pero quiero que sepa que yo les vi Su marido y la gringa que vino aquí Estaban hablando de que no iba Vaya usted a saber si es verdad lo que dicen de Doña Inés Que su hija es la novia de un japonés Que no tiene ni tinto, pero al revés Sabe usted, vecinita, que a mí no me gusta decir mentiras Pero que si soy comunicativa, por eso le cuento lo que quería Fíjese, comadrita, que el bruto de Andrés El que vive en el 10 Ya le pega otra vez a su vieja Que sale con el del 3 Que además es Enies No lo vaya a decir, pero quiero que sepa que yo los vi Su marido y la gringa que vino aquí Estaban hablando de que no iba Vaya usted a saber si es verdad lo que dicen de Doña Inés Que su hija es la novia de un japonés Que no tiene ni tinto, pero al revés Sabe usted, vecinita, que a mí no me gusta decir mentiras Pero que si soy comunicativa, por eso le cuento lo que quería Fíjese, comadrita, que el bruto de Andrés El que vive en el 10 Ya le pega otra vez a su vieja Que sale con el del 3 Que además es Enies No cabe duda que me tienes embrujado Apenas me hablas y me tienes a tu lado Cualquier capricho que tú tengas te lo cumplo Lo que tú quieras nada más pide mi punto De lo demás, de lo demás me encargo yo Cómo me gusta que me tengas embrujado Y que me trates como si fuera tu esclavo Porque por unos momentitos a tu lado Yo soy capaz de todo eso y mucho más No cabe duda que me tienes embrujado Apenas me hablas y me tienes a tu lado Cualquier capricho que tú tengas te lo cumplo Lo que tú quieras nada más pide mi punto De lo demás, de lo demás me encargo yo Cómo me gusta que me tengas embrujado Y que me trates como si fuera tu esclavo Porque por unos momentitos a tu lado Yo soy capaz de todo eso y mucho más Cómo me gusta que me tengas embrujado Y que me trates como si fuera tu esclavo Porque por unos momentitos a tu lado Yo soy capaz de todo eso y mucho más ¿Por qué regresaste al nido? Si todo quedó tranquilo cuando te fuiste ¿Por qué regresaste ahora pidiendo como el que implora Que te perdone? Dejaste el lugar vacío y otra paloma a tu nido Quiso darle su calor y lo llenó de cariño Y lo llenó de ternura y ocupó tu lugar Lloré las lágrimas amargas tu partida Viví sin encontrar razón a mi existencia Pero hoy no me pidas más clemencia Porque mi corazón para ti ya se acabó Dejaste el lugar vacío y otra paloma a tu nido Quiso darle su calor y lo llenó de cariño Y lo llenó de cariño Y lo llenó de cariño Y lo llenó de ternura y ocupó tu lugar Lloré las lágrimas amargas tu partida Viví sin encontrar razón a mi existencia Pero hoy no me pidas más clemencia Porque mi corazón para ti ya se acabó Por qué, por qué, por qué, por qué se fue Que le hice yo, no me avisó Y sin su amor estoy perdido Paso las noches en vela tan solo pensando Que en la lejana distancia me estás olvidando Dímelo, que me mata la duda Tu silencio no ayuda Dime si has de volver Por qué, por qué, por qué, por qué se fue Que le hice yo, no me avisó Y sin su amor estoy perdido Por qué, por qué, por qué, por qué se fue Que le hice yo, no me avisó Y sin su amor estoy perdido Porque desde que te fuiste casi no he comido Y este insomnio que me mata casi no he dormido Dímelo, dímelo, pónmelo en una carta Dímelo, pónmelo en una carta Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué se fue Que le hice yo, no me avisó Y sin su amor estoy perdido Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué se fue Que le hice yo, no me avisó Y sin su amor estoy perdido ¡Ey! ¡Ey! Tanto que yo la quería, tanto que yo la adoraba Tanto que yo la quería, tanto que yo la adoraba Pero su mamá no quiso, su papá tampoco Su mamá no quiso, su papá tampoco Tantas caricias y besos, como me daba y le daba Tantas caricias y besos, como me daba y le daba Pero su mamá no quiso, su papá tampoco Su mamá no quiso, su papá tampoco Yo ya tenía preparado, todo para el matrimonio Yo ya tenía preparado, todo para el matrimonio Hay hombres, su mamá no quiso, su papá tampoco Su mamá no quiso, su papá tampoco Para las playas hermosas, yo la pensaba llevar Para las playas hermosas, yo la pensaba llevar Hay hombres, su mamá no quiso, su papá tampoco 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 Qué difícil es pedir perdón Cuando se ha ofendido tanto Cuando te burlas del llanto De quien sufre por tu amor Qué difícil es pedir perdón Qué difícil es pedirlo Pa' saberlo hay que sentirlo Como lo he sentido yo Ayúdame por favor, dame una mano Pórtate como mi hermano Dile que entienda mi error Ayúdame por favor, yo por mi parte La espero aquí en el parque Todavía estoy aquí En la misma banca Donde le declaré mi amor Donde le regalé una flor Donde le dije mil veces que la quería En la misma banca Donde nuestro sueño terminó Donde un día sin proponérmelo Le dije tantas cosas que no sentía En la misma banca Donde espero que vuelva Donde paso mis tardes Donde paso mis noches Llorando por ella En la misma banca En la misma banca Donde le declaré mi amor Donde le regalé mi amor Donde le regalé una flor Donde le dije mil veces que la quería En la misma banca, donde nuestro sueño terminó, donde un día sin proponérmelo, le dije tantas cosas que no sentía En la misma banca, donde espero que vuelva, donde paso mis tardes, donde paso mis noches llorando por ella En la misma banca, en la misma banca Ahora que ya te has ido, reconozco que me haces falta, si pudieras tu entender, porque de entender se trata Pensabas que con pedir perdón, todo se solucionaba, pero tengo dignidad por Dios, y eso no te lo esperabas Yo no puedo perdonarte, tal vez no tenga razón, porque la traición que hiciste, no tiene comparación Vive feliz, traicionera con tu nuevo amor, no me vengas a rogar ni a pedir perdón No se perdona que en contraición, hace pedazos un corazón Vive feliz, traicionera con tu nuevo amor, no me vengas a rogar ni a pedir perdón No se perdona que en contraición, hace pedazos un corazón Yo no puedo perdonarte, tal vez no tenga razón, porque la traición que hiciste, no tiene comparación Vive feliz, traicionera con tu nuevo amor, no me vengas a rogar ni a pedir perdón No se perdona que en contraición, hace pedazos un corazón Vive feliz, traicionera con tu nuevo amor, no me vengas a rogar ni a pedir perdón No se perdona que en contraición, hace pedazos un corazón Yo no puedo perdonarte, tal vez no tengas razón Porque la traición que hiciste no tiene comparación Vive feliz, traicionera con tu nuevo amor No me vengas a rogar ni a pedir perdón No se perdona quien con traición, hace pedazos un corazón Vive feliz, traicionera con tu nuevo amor No me vengas a rogar ni a pedir perdón No se perdona quien con traición, hace pedazos un corazón Esta es la historia de Simón Un chofer que vivía en su ranchito Muy feliz con sus hijos, su mujer y su camión Transportaba lo que fuera el buen Simón Pero un mal día llegó hasta su ranchito Un señor pidiéndole un servicio Si aceptara llevarme este paquete a la ciudad Señor Simón, yo le pagaré un millón Un millón, un millón, pensó Simón Se acabaron los problemas del camión La trama ya estaba hecha y empezaron las sospechas Se detuvo y el paquete destapó Era ese polvo maldito, 720 kilos Espantado regresó hasta su camión Del cerro se mira la ciudad A lo lejos se oía una patrulla A mis hijos, a mi esposa, a mi Dios Perdónenme, pero un sucio traficante no seré Y pensándolo y haciéndole el camión El camión precipitó a un profundo abismo Del cual no volvió Y en el rancho aún esperan a Simón ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es ese que viene a jugar? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay, se cayó! ¡Ay! 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 Un momento todo lo perdí, porque dejé que te marcharas Me lo pregunto y solo sé, decirte que me equivoqué Aunque ya no remedio nada Se está muriendo un corazón, lo está matando la tristeza Sé que no tienes salvación, al menos que por compasión Es que conmigo tú regreses Se está muriendo un corazón, lo está matando la tristeza Quise jugar a no sé qué, y el juego que yo comencé Me está doliendo más que a ti Cuánto lamento yo Haber aparecido en tu camino Cuánto lamento yo Haberme atravesado en tu destino Cuánto he llorado ya Las lágrimas amargan mi martirio Cuánto he llorado ya Las lágrimas amargan mi martirio Tanto he llorado ya Que te perdonado ya Que te perdono no haberme comprendido Cuánto he llorado ya 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 A la víbora, víbora, víbora de la mar, de la mar Por aquí pueden pasar, los de adelante corren mucho Y los de atrás se quedarán Y los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán A la víbora, víbora, víbora de la mar, de la mar Por aquí pueden pasar, los de adelante corren mucho Y los de atrás se quedarán Una mexicana que frutos vendía Si ve los chavacanos, melones y sandías Una mexicana que frutos vendía Si ve los chavacanos, melones y sandías No te caigas, no te caigas, levántate A la víbora, víbora, víbora de la mar, de la mar Por aquí pueden pasar, los de adelante corren mucho Y los de atrás se quedarán Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán Ay, 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 ay Y los de adelante corren mucho ¡Gárrales! ¡Aguas con los espumés! ¡Gárrales! ¡Aguas con los espumés! ¡Gárrales! 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 ¡Gárrales!